No crea que son leñadores o que trabajan en un acerrío, por el tipo de herramientas que tenían en su poder. Este par de sujetos están tras las rejas por el presunto delito de robo. La policía registró una denuncia y al momento de la captura les encontró estos objetos de valor. La Policía Nacional por su parte está investigando a estos sujetos por otros delitos en los que pudieran estar involucrados, hechos que se habrían cometido en municipios cercanos a esta ciudad norteña. Actualmente lo estamos documentando, no tenemos identificados los actores de este hecho. Según la información brindada por la institución uniformada, estos sujetos operaban en barrios ubicados en el distrito número 3 de esta cabecera departamental. Con imágenes de Jairo Leiva, informó Jimmy Alvarado.